Música Bueno ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de Iquique Televisión En esta ocasión estamos con Doña Lucía Silva Quien es parte de la Fundación Superación de la Pobreza O para la Superación de la Pobreza ¿Cómo estás Lucía? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación Muy buenos días a todos ¿Cuál es tu cargo ahí dentro de la Fundación? Mira, ahora por la vida Directora Regional de la Fundación Superación de la Pobreza Aquí en Tarapacá Mira, la primera pregunta tal vez te va a quedar un poco mal Pero, ¿sirve? ¿Sirve realmente? ¿Se avanza? Es un avance lento Pero hemos tenido algunos logros Hemos tenido algunos logros que hoy día podemos visualizar En cómo hoy día estamos midiendo pobreza en Chile Por lo menos La Fundación desde sus 20 años de existencia Siempre ha estado planteando Que no podemos medir pobreza solo por ingresos Hoy día hay una mirada mucho más amplia Y lo podemos ver en los últimos indicadores Que se publicaron a principio de año Y que son del 2013 En donde tenemos que ver una pobreza multidimensional Como Fundación creemos que quedaron algunas otras variables fuera Pero por fin podemos tener un indicador Que dé cuenta de que hoy día la pobreza no es solo si tengo empleo y cuánto gano Sino que también tiene que ver con otras condiciones de habitabilidad Con otras condiciones a lo mejor más subjetivas de la vida de las personas Y que hoy día por lo menos tenemos un indicador un poco más completo Más completo ¿Y cómo está la pobreza en Chile? Bueno, en términos de ingresos sigue habiendo una disminución sostenida Que se ha mantenido en estos últimos 20 años En términos más integrales como los que me acabas de decir recién Claro, pero en términos de la pobreza multidimensional Tenemos una gran cantidad de población que está en una situación de alta vulnerabilidad Y ese es el desafío que tenemos hoy día en nuestra sociedad Cómo nosotros podemos medir esta vulnerabilidad Y que hoy día a razón de las últimas catástrofes también Salen a la luz Personas que podían haber tenido un trabajo Podían haber tenido ingresos a lo mejor relativamente estables Pero tienen una situación de catástrofe Quedan completamente de una situación de pobreza Porque lo han perdido todo Pero esas familias eran vulnerables Porque el territorio en el que vivían El territorio en el que habitaban No contaba con las mismas condiciones A lo mejor en donde se ubicaban las familias más pudientes de nuestro país Habitando en sectores no muy adecuados y aptos En términos no solo físicos, ¿verdad? Sino también ambientales O sea, no es cómo Sino que claramente es Que cuando se desborda un río Siempre la gente pobre está alrededor del río O en las periferias O en las periferias de la ciudad Nosotros acá en Iquique también de alguna manera Cómo lo podríamos ver Con el terremoto, por ejemplo Hubo un momento En que las ciudades empezaron a expulsar a los más vulnerables Hacia altospicio, por ejemplo En donde ha sido una comuna que ha costado mucho más En donde está el tema de los socavones Etcétera, etcétera O sea, siempre las ciudades Las sociedades más ricas Van expulsando a los más pobres A los más vulnerables Y es por eso que cuando pasan estas cosas Como no se resuelven esos casos Los gobiernos son incapaces Las sociedades evolucionan de una manera En que no pueden todos tener una buena situación hasta el momento La gente queda viviendo en los bordes de los ríos En las periferias Y son los más afectados siempre Sí, eso es un fenómeno Que en Chile, si tú ves Hay muy poca planificación urbana integradora Y hoy día la segmentación de las ciudades Es algo tremendamente abismante Nosotros lo vemos acá Es una situación exagerada Es una comuna Que fue segmentada completamente Que se generó Que es alto hospicio En un suelo de muy mala calidad De muy mala calidad En donde se construye una ciudad Pero tú lo ves en todas las ciudades de Chile Y en muchas ciudades de Latinoamérica Entonces hoy día una política De desarrollo urbano integradora Hoy día genera muchos puntos de conflicto Con intereses privados Que hoy día son ellos los que realmente Están regulando el desarrollo de las ciudades Y evidentemente no tienen una mirada De integración social Ellos tienen una venta mucho mayor de rentabilidad Exactamente Ahora ¿Cuál crees tú que son los pasos que deben seguirse? ¿Y cuáles son los que ustedes como Fundación para la Superación de la Pobreza Están siguiendo para lograr mejorar esto? Mira, yo creo que el primer avance que hemos tenido Y que tenemos que profundizarlo Mucho tiene que ver Con mirar este fenómeno De esta manera integral Porque todavía tenemos muchas autoridades Que piensan Que porque tenemos mejores índices económicos Es sinónimo de riqueza Y de mayor desarrollo y calidad de vida De nuestros habitantes Y eso no es así Hoy día tenemos una serie de fenómenos Que son más intangibles Que están afectando la calidad de las personas ¿Ya? La calidad del trabajo La calidad del empleo No es la mejor en la región Los fenómenos migratorios Que tenemos en la región No son menores Y que nos están afectando En la convivencia diaria De un montón de habitantes En la región Y en otras regiones también Chile se tiene que hacer cargo De los temas migratorios Y tenemos que generar estudios Regionales también en torno a esto Porque los fenómenos de migración Que se dan en Santiago Son muy distintos A los que se dan en Tofagasta Y los que se están dando acá en Tarapacá ¿Ya? Tenemos que también ser muy conscientes Del respecto ¿Crees de alguna manera, Lucía Antes que sigas con la idea Que la migración Que ha tenido nuestra región Es parte de lo que la pobreza También siga haciendo Es parte de seguir En un estado de vulnerabilidad Por tener que sostener Tanto a extranjeros ¿Piensas que va por ahí también? Mira, nosotros creemos Que el fenómeno migratorio Es un fenómeno Que también puede ser muy positivo Para el desarrollo De un país De una región Si se tienen unas políticas Claras de integración De este grupo de población Importante que está transitando Pero hoy día Lo que vemos Es que hay una Más bien Solamente una mirada De regularización De regularizar Que sin duda también Es bastante deficiente Lo hemos visto En una mesa de trabajo Con la gobernación De la provincia del Tamarugal Pero también hay que tener Políticas de integración Y en eso Estamos muy al debe A nivel país Y específicamente En nuestra región ¿De alguna forma ¿Qué proponen ustedes? Mira, nosotros partimos Desde poder potenciar Desde las escuelas Los niños Son un muy buen Público objetivo Para generar Estas políticas de integración Hoy día prácticamente Hasta las mismas escuelas Hacen un esfuerzo Pero yo diría Muy solitario En relación a este tema Y debería haber Algún programa Alguna política regional Que nos permita financiar Diseñar Y poner en ejecución Programas que nos permitan Tener esta mirada Mucho más comunal Mucho más amplia Y no solo de una escuela Que hace esfuerzos importantes Hoy día yo veo escuelas Que hacen esfuerzos importantes O jardines infantiles importantes Pero es una política regional Pero es una política regional De educación fuerte Con financiamiento Con recursos humanos Especializados Para poder abordar esto Entonces yo creo que Desde esa perspectiva Nosotros Y ahí hay un punto importante Que también quiero poner El acento Es que la palabra De descentralización Tenemos que hacer las carnes En nuestros propios Problemas regionales Como por ejemplo El fenómeno de migración ¿Ya? O como Que te planteaba El tema de Ciudades segmentadas Que hoy día Fueron afectadas Por un terremoto Que hace un año Cumplimos un año Y que hoy día Crecemos de muchos estudios A nivel regional Para eso O sea Habría que hacer más estudios Aplicar de alguna forma Fórmulas Nuevas y adaptadas A esos estudios Tal vez Y lo otro Sería poder Darles curso Ahora también sé Por ejemplo Que la institución En donde tú estás Es bastante pequeña Y tienen pocos fondos O sea La cosa también Es un poco Dejada de lado Siento yo De alguna manera Nosotros entendemos Que el fenómeno De pobreza Es una responsabilidad De todos los actores De una sociedad Nosotros somos uno a más Y en ese contexto Hacemos alianzas Con otras fundaciones De la sociedad civil Que están abordando Estas temáticas Con otros énfasis Pero también Sin duda Es un rol del Estado Pero acá hay un tercer actor No menor Que tiene que ver Con la comunidad Y nuestra comunidad Está muy poco empoderada Y gran parte De nuestra labor Y de nuestro trabajo Tiene que ver con Fortalecer las capacidades De estas comunidades Entonces nuestros recursos Son recursos humanos De profesionales jóvenes Que van a trabajar En estas comunidades A poder potenciar Las capacidades Que están dentro De esas comunidades Fortalecer a los dirigentes Fortalecer la participación De la Junta de Vecinos Y que no sea Solo el dirigente Sino su asamblea Poder entregar información Respecto a temas específicos Como por ejemplo ¿Cuántos presidentes De Junta de Vecinos Saben lo que es Un plano regulador? Que ellos tienen La facultad De participar Y además De poder dar su opinión Respecto a si lo aprueban O no Exactamente Entonces ese tipo De información Es la que tratamos De hacer más entendible También Porque en este lenguaje Tan tecnocrático Que se maneja Puede ser mucho más Digerible para nuestras comunidades Y finalmente Poder empoderarla O sea Sientes que a la comunidad Le falta bastante Todavía en ese aspecto Mucho Mucho El otro día Estuve con una dirigente De una toma Que estaba reclamando Fuera del municipio Y yo la conozco Y digo Bueno pero tú sabes Tú conoces Me imagino El plano regulador Y sabes Que está destinado En ese terreno Para donde tú quieres Que te construya Tu casa No sabía Lo que era un plano regulador No sabía Donde siquiera Solicitar esa información ¿Ya? Entonces en ese contexto Sin duda Para nosotros Eso es relevante O siento Lucía Que justo estornudé Cuando estabas conversando Pero te escuché la idea Y es cierto que sí Los dirigentes vecinales Deberían saberlo A la perfección Y no solo los dirigentes La comunidad en general Son instrumentos En los que nosotros Nos permiten participar Y tampoco Los pocas instancias Que tenemos A veces las desconocemos Y no las usamos Lucía ¿Cómo ustedes Aportan al desarrollo Y al mejoramiento De la comunidad? Como te planteaba Principalmente Con un trabajo fuerte Con la comunidad Fortaleciendo sus capacidades Mediante informaciones Talleres Capacitación En los problemas Que hemos identificado En conjunto ¿Ya? ¿Dónde se ubican? Y este año Estamos trabajando En cuatro comunas De la región En alto auspicio Y estamos focalizados En el sector De Santa Rosa Isla Negra ¿Ya? En el caso De Pozo del Monte Estamos trabajando En Mamiña Y en Las Quintas En Camiña Estamos descentralizando La intervención Y la queremos hacer En la localidad De Francia Que está bastante alejada De Camino Descentralizando Nuestra intervención Porque estuvimos muchos años En Camiña Camiña mismo Y estamos en Pica ¿Ya? Ahí estamos trabajando Con 12 profesionales En diferentes ámbitos Que son En educación En trabajo En salud También En hábitat En cultura Ok Lucía Gracias por haber venido Muchas gracias a ustedes También por mi invitación Creo que tu información Es bastante valiosa Y bastante aclaratoria Para nuestros televidentes Respecto a lo que es La pobreza Cómo se mide Y en que estamos En nuestro país Gracias Lucía Por haber venido Gracias a ti Nos vamos a una pausa Y volvemos Miquita Miquita